Así ha quedado una gigantesca grúa tras colapsar con una carretera, dejando al menos tres muertos y dos desaparecidos en Tailandia. La grúa se había desplegado para los trabajos de una nueva autopista elevada en el oeste de Bangkok y a primera hora de este viernes cayó. Todas las víctimas son trabajadores en el proyecto Vial, mientras que los equipos de emergencia buscan a los dos desaparecidos entre los escombros y mantienen que hay pocas posibilidades de hallarlos con vida. Junto a los fallecidos y los desaparecidos, otras diez personas resultaron heridas. Las autoridades han abierto una investigación para tratar de determinar la causa del accidente. En Tailandia, los accidentes en proyectos de construcción son frecuentes debido a la lax aplicación de las normas de seguridad y el uso de personal poco cualificado.